El pastor Alejandro Bullón y yo, el pastor T. Wilson y yo, y el pastor Juan Prestol y yo, aprendimos en la misma escuela de manipulación mental a desprogramar a las víctimas y hacerle creer que es una conversión en Cristo. Y no es más que quitarle sus gustos, sus deseos y sus costumbres y hacerle aparentar que es una transformación cristiana. Eso realmente se llama programa neurolingüístico del pensamiento, así le llama la psicología moderna. Alejandro Bullón, T. Wilson y Juan Prestol con tres engañadores y manipuladores que han vivido todo el tiempo del sucio negocio del viejo.